Ya guardé mi lamparita. Vamos a esperar al hermano Edson. Bien el camino, tremenda, tremenda oscuridad, ¿eh? Tremenda. Dice Lili López, nos volvemos a desvelar. Así es. Hola Liliet. Oye, tenemos una cita pendiente, Liliet. No me dices, no me dices nada. Dice Verónica, se ve muy oscuro. Así es, miren. La verdad que si yo apago el reflector. Miren. No se ve absolutamente nada, ¿eh? Ya ven. Luzanel, dice. Yo ya me eché un sueño. Ja, ja. Ja, ja. Hola Cora, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá, Cora. Bueno, pues vamos. Nos acaba de decir. Nos acaban de decir que por aquí han visto estas bolas de fuego, ¿eh? Entre estos árboles. A ver si podemos ver el famoso túnel que está por acá, que dicen que conecta para un poquito más adelante. A ver si podemos acceder. María Otilia, ¿cómo estás? Amiga, saludos a Tierra Colorada. No te duermas, Almita. No te duermas. Ja, ja, ja. Guau, miren. A dónde posiblemente vayamos a entrar, ¿eh? Hum, man. Guau. No, manche. Hola, chico. Saludos. A ver si puede. Como que no me van a poder alambriar ahí. No, ¿verdad? Está muy afoljada. A ver, ¿cómo están las conteras? Sí, está muy duro aparte. A ver que la acaban de arreglar. Sí, acaban de meterle tantos nuevos. Sí. Rosa, último lamento, saludos. Desde Las Vegas, saluditos. Ah, está Don Alan Guerrero. Saludos, Don Alan. No me salió su mensaje. Ah, caray. Es que no se puede acceder para allá. Llorona. Llorona. No traes, ¿no traes con qué? Ah, caray. No, no traes... Miren, ahí está la de profundidad. Llorona. Amiga. Ahí está el pozo, miren, chicos. Ahí está el pozo. Miren. A ver. A ver, vamos. Aria Hernández. Un beso, ¿cómo estás, hermoso? Un frasco, hermano. Paz. No, manches. Hay que meterse. Hay que meterse. Manito. Ah, lo bueno que no traje mochila. ¿Quién es? ¿Quién es? Uy. Uy. Escuchó algo raro, ¿eh? Ya pasó, ya pasó. Ahí está, hermano. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, no más el cuerpo. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora, ya ves, mira que no le quela. ¿A qué le hizo caso a esta gente? Por aquí. Por aquí. Entonces, Liz, aquí ya me... Yo ya está abierta de piernas y todavía no quiere pasar. Listo. ¿Dónde se vino? Ya. Ya. Se pasó de lazo, ustedes, neta. Lo estoy haciendo por acá en el plan de cuerpo. Guaaah. Lo que yo, porque este pozo está... Ay, Liz, ¿eh? Que macabula la Liz. A ver, a ver, familia Urbex, vamos a ver el pozo. El pozo de los lamentos, dicen por ahí. Hay que tener cuidado. A ver, a ver. Vamos, vamos a ver. ¿Cómo estás, man? Uy, cabrón. A la mancha, ¿se siente? 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 No, mancha. No, mancha. Hola. Hay un palito por ahí. ¿Qué? Ahí está atrás de ti, hecha. El año de 1972. Oye, sí es cierto, 1974. Esta es la fecha, hermano, mira. ¿Abril? 1979 y yo parto. ¿1970 y qué? Mmm, pues sí. A ver, avienta. Hay agua abajo. No tiene... Hola, hola. Voy a ver un animal por aquí. Uy, cabrón. Vamos a ir para aquella orilla. A ver las de profundidad, hermano. Se acaba de escuchar un golpe. Un golpe allá adelante, eh. A ver, voy a ponerla de profundidad. Vámonos por medio acá allá. Ojalá, no hay nada. No seas mamón. Uy. Una mujer. Quiero fotos del pozo. Al empezar, ¿qué? Así es, Víctor. Sí, ya, ya, ya. Ya se quitó. Te pusiste nerviosa medio urbex, este... Lady. ¿Por qué? ¿Por qué te sentaste ahí? Uh-huh. Vámonos, me lo pongo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿Se siente bastante ahí cerca de todo? Sí. ¿Alguien está aquí? Dice Aguas Alex, no te vayas a salir la línea del aro ahí. Así es. Mis ojeras bien marcadas, pero buenas en la transmisión. Así es, Miguel Urbex. Miren este pozo. Y ya escuchamos por acá un ruido extraño. Como si hubieran golpeado. Pero, ¿de dónde provendrá? Es como si el palo que tiraste, se hubiera escuchado hacia allá. Ok. ¿Hacia dónde caminamos? Vamos. Nos digo que vamos a aquella villa de allá. ¿La luchana se ha ido a cargo? No. ¿No? Yo no puedo pasar. Pero, no podemos ir tampoco aquí. ¿Eh? No podemos ir. Lula, Padilla, saludos Gracias, Monse ¿Para dónde recomiendas ir, hermano? Para la vía ¿De qué lado? Sí, de aquel lado Ok, pues vamos a salir otra vez Venimos a checar ese pozo Mira la lady ¿Qué? Ahí ¿Está más cerca? ¿Más cerca? No, sí, todo es No, sí, alza más allá A ver, hermano, hecha paro, hermano Hay que salir para el pelo Que ahí no suena mi caja Ay, me atoré Puta máquina No Esta máquina Ya, ya A la madre Me quedé atorado, familia Urbex Bueno, ahora vamos hacia las vías ¿Por el coche? Ok Llorona Yes, yes No ¡Ah, que hombre brind itse! Sí Si No, no No, no, no No, no No, no Te bebo Gracias Mujer ¿Dónde estás? Hola ¿Eres la llorona, Almita? Mujer Queremos verte Necesitas luz ¿Ya no te presentas? ¿No me quiezo? ¿Sí? ¿Quieres jugar? ¿No me quiezo? ¿No me quiezo? ¿No me quiezo? ¿Por dos? Hora de poner el silbato Para mover las energías Pendientes Pendientes amigos Vamos a poner el silbato Sale Para mover Las energías Esta noche hagan presencia Muéstrate Queremos verte Acércate a nosotros Vaya las chillonas En la página Mujer ¿Te puedes dejar ver? ¿O haz algún lamento? ¿Qué es el silbato? Acércate ¿Dónde estás? Queremos verte Cerca con nosotros Cerca con nosotros ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, hermano? Sí Uy Hola ¿Lo puedes volver a hacer? ¿Otra vez el ruido? ¿A quién le dices, Ari? Pater Noster Cuisin chelis Santificetiu nomen tu Advenian Reñum tu ¿Les atrae? ¿Les molesta? Vamos a mover Las energías Uy Hola, hola ¿Otra vez el ruido? ¿Lo puedes hacer de nuevo? Hola, Maya Me gusta que movamos Las energías Les hacemos la invitación A que se presenten A que se acerquen Seres elementales Alguna entidad Algún espíritu Que ande por aquí vagando Les invitamos a que se presenten A que se acerquen Con un ruido Queremos escucharlos Queremos escucharlos Pues aquí me podría detectar El metal de las vías Así que Así que Hay que estar pendientes ¿Se pueden acercar Y activar este aparato? Oye, el hermano Belanger Se queda viendo para allá El hermano Belanger ¿Qué verá hermano? Mira, parate en la vía Parate en la vía No te mareas Parate en la vía No te mareas ¿Soy yo? Creo Si podría ser la misma energía De aquí Ah, no A ver, vamos a subirla Ah, caray A ver, lo acercamos al No, mira Electromagnetismo hay acá Sí Oye ¿Escuchaste? Llora Llora Está cerca de nosotros Hermano ¿Escuchaste? Uy ¿Escuchaste? No manches Pon eso Eso los atrae ¿Será que los atrae? Sí, ponlo Uy, se está sintiendo mal Nuestro hermano Belanger Uy, cabrón ¿Estás ahí? Si estás ahí Muéstrate Acércate Gracias Raquel Muchas gracias por las estrellas Acércate a nosotros ¿Qué tendrá nuestro hermano Belanger? ¿Qué ves ahí hermano? ¿Qué ves ahí? Corre aire ¿Ah? Al árbol ¿Tú ves al árbol hermano? Sí, ahí, ahí Se ve ahí El cabrito No viste la luz No viste la luz Se vio como perdió ¿Quieres que avienta la de profundidad? Estaban atrás Hola Madre Sí, ahí yo vi Se vio ahí Guau ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Mango, no ¿Estás en el árbol? Sí, los perros Los moscos están en China ¿Te puedes acercar? Haz un ruido Hola ¿Lo puedes activar? ¿Lo puedes activar? Uy, uy Puedes activarlo Acércate ¿Escuchan? Sí Se quedó todo en silencio Uy, uy Oye En la luna hermano En la luna ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Por qué no te acercas? Uy Está llorando Está llorando Sí, desde hace rato Se escuchan llantos Se escuchan llantos No sé ¿Dónde? No manches No manches Sí Oye, pero nos volteamos Y escucha ahora acá atrás Uy Uy, no manches A ver A ver Alá, qué lamento Este familia urbex Sí Se queja Como que llora Llora, ¿no? Uy Qué onda Qué onda, Zafiro Está llorando Está llorando Está llorando, ¿ah? Sí Es la que Ajá Sí, la que dicen Lo puedes volver a hacer Lo puedes volver a hacer Uy, está cerca Hazlo otra vez Acércate Acércate ¿Dónde estás? ¿Qué estás? Juguete, hermano Ah, mira Para la colección Voy a ver A ver Voy a ver Una vez Oye, hermano Es una muñeca No manches Te lo juro Mira Pa Jaja ¿Qué hace aquí, hermano? Oye, mira Miren la familia Oh Una muñeca Qué hará aquí Aquí, hermano Mira Órale Y un cascabel, mira Ah, sí, sí Con un listón No manches Oh ¿Qué me sale? No, con un rojo Un listón rojo ¿Listón rojo? Hay una niña aquí presente ¿Qué es eso? Se nos va a manifestar Se nos va a manifestar, hermano ¿Te quieres manifestar? ¿Me quédate, hermano? Sí No manches ¿Le vas a llevar a su madre? ¿Qué chaste, hermano, eso, eh? Miren, familia Urbex Aquí está Avelanger Seguidor a nosotros Sí, cierto Oye, no, hay algo parado allá Allá, hermano, mira Mira, mira, mira Ala, mi Dios, calofrío ¿Lo viste? Sí Sí Es algo parado allá Uy Uy Allá parado Si lo ven que brilla Sí, sí A la altura de donde estábamos, ¿no? Más o menos Sí, sí A la luz de la Escucha A ver ¿Quieres tu cascabel? Encontramos tus juguetes Son tuyos Los quieres de vuelta Esas voces, eh Nos lo vamos a llevar Podemos Encontramos tu muñeca ¿Quieres jugar? Acércate Vamos a jugar Acércate Así es, Liliet ¿Cómo encuentras una muñeca y un cascabel? Así es Si, no manches ¿Te doy dos días con la distancia? Sí A la luz de un animalito que mataron Mató el tren Ah Yo creo que luego los gatos le ponen chicascabelitos Y la muñeca Así es Acércate Hola, tome Otra vez el ruido ¿Qué opinan de haber encontrado esa Esa muñequita Y un cascabel? ¿Me lo llevo o qué? ¿O alguien lo quiere? Este va a estar embrujado ¿Crees que tenga algún tipo de energía, hermano? Sí ¿Sabes? Estaba pesado, hermano Dejalo sentado en el coche A ver si lo encontramos de regreso Ah, va, va, va Exactamente, Gladys Para la colección Vamos a Fíjate, vamos El hermano es El hermano Se paniquea Ok Lo vamos a dejar ahí Ok ¿Sabes qué? Hay que escuchar Porque podemos escucharlo lejos del cascabel Oh, sí, es cierto Sí, si lo mueven Exactamente Vamos a dejar la muñeca Ahí se va a quedar, familia Urbex Y es tuya Puedes venir por ella La puedes mover La llevo, Liz Tú dices si la llevo y Se queda ya Se escuchan voces Allá de aquel lado Hay voces Mujer, te vuelve Puedes volver a hacerlo Necesitas ayuda ¿Qué fue eso? Ese fue un grito, ¿verdad? Un grito de desesperación Exactamente Voy a guardar silencio Para que podamos captar Mira aquella luz No vi Y se vieron corriendo Y se vieron corriendo Y fue por donde veníamos A ver Ahí le sirve una vaca hola dianita hermosa cómo estás despierta todavía está molestando sí ya van tres seguidos y si caminamos por la orilla aquí a ver vamos a acercarnos por acá quien eres es una mujer dónde estás una niña un ser elemental ahí parece que hay vacas eres una bruja hay alguien ahora es un ruido queremos escucharte estás aquí acércate muéstrate gracias domenipa gracias hermosa haz un lamento qué onda esteban cómo estás hermano espero que te haya ido bien hace rato hermano allá en este panteón de cabada acérquense los invitamos a que se acerquen a que se muestren manifiestense gracias dianita si hay algún demonio aquí presente se puede manifestar no eh por qué nos acercan tienen miedo no quieren que estemos aquí a ver los retamos los retamos a que se muestren hagan un ruido un lamento la vaca contesta para que en este momento yo los llamo yo los invito a hacemos la evocación para que se presenten se manifiesten que es lo que quieren se sigue escuchando aquí en este punto necesitan ayuda si quieren a ver vamos a guardar silencio a ver si lo podemos captar vamos a apagar las luces familia urbex hola susan vamos a apagar las luces se va a quedar de referencia esa luz que se ve ahí a ver si se puede captar algo vamos a apagar las luces y 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 vamos a apagar las luces ¿Dónde estás? Si te quieres comunicar, lo puedes hacer, es el momento. Lo puedes comunicar con nosotros. Bueno, vamos a poner el Spirit a ver qué se puede captar aquí. Así que estén al pendiente. Tres, dos, uno. ¿Hay alguien en ese lugar? ¿Por qué no se acercan? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Me voy a llevar la muñeca, ¿eh? No, está bien. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Qué quieres? ¿Hola? ¿Quieres hablar o no te dejan? ¿La cosa es conmigo? Alá, hace frío. ¿Estás llegando? ¿De quién es la muñeca? ¿Qué quieres escuchar, hermano? Sí, seguramente. ¿Sí? A ver. Oye, se quitó el calor que había, ¿verdad? ¿Y esa es la luz que habla? Sí, claro. Esa es la luz aquí, ¿eh? Uy, no, manches. Hazlo de nuevo. ¿Está cerca? ¿Qué es eso? ¿Por qué no te acercas? Uy. Queremos verte. Uy. 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 ¿Lo puedes hacer de nuevo? ¿Qué es eso? Sí. Uy. Le quedó bien el monte de los lamentos, ¿eh? No, manches. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres ayuda? ¿Estás cerca? Más fuerte. ¿Eso qué fue, hermano? No, fue por acá atrás. Por acá, ¿no? Acá. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Por qué estar así de molesta la vaca? Algo la está sentando, ¿eh? Uy. Otra. ¿Viste? Eh. Sigo en línea, sigo en línea, sigo en línea, díganme, por favor. Se me cortó de repente, ¿eh? Lo que les puedo yo decir es que se escuchan demasiados lamentos, ¿eh? Hay una luz sobre la vía, mira, hermano. Sí. Mira, a lo lejos. Oye, a su máquina. No manches. A su bebé. ¿Te quieres? Ya sí, ya nos llamaba. ¿Te incomodamos? Sí. ¿Quieres que nos vayamos? Es como cuando el tren tiene que frenar. Danos así, así se... Danos una señal. ¿Nos vamos o nos quedamos? No manches. Danos una señal. Y nos vamos. Tomitila, gracias. Siento que esa luz sobre la vía se acerca. De repente se va. Ahorita no está. Se acerca y se lea. Ajá. Ahorita. Ahí está. Ahí está. ¿Quién? Yo sí lo hago. Ay, este no lo pongo reto porque todo quiero hacer. No se va a decir que no. Mueve la muñeca. Mueve la muñeca y nos vamos. Nos la vamos a llevar. Dime una manifestación real y me voy. ¡Mueve la muñeca! Vámonos solos acá. Vámonos solos acá. Es que veo una lucecita. Casi, casi, casi al ras. Pero no sé si irme de este lado o a la parte de atrás. ¿Mueve la muñeca? ¿Mujer? 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 ¿Te puedes acercar? Ya estoy solo. ¿O quién eres? ¿Me puedes espantar? Quiero que me asustes. Quiero que me hagas salir corriendo de este lugar. No, pues está todo tranquilo de este lado. ¿Ya te escuché? ¿Ya te escuché? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? Creí que estabas triste. Ya se ve una luz. ¿Eres la que está enfrente? Tengo la piel erizada. Erizada, ¿eh? Totalmente erizada la piel. ¿Quieres que siga caminando? ¿Quieres que siga caminando? ¿Quieres que siga caminando? Así sea. ¿Hola? Hasta allá están Hasta allá están ellos, miren En este momento Hay un frío, ¿eh? Hay un frío que me está envolviendo Dime quién eres, ¿quién está llegando ahorita? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te ayude? ¿Hola? Déjame verte y me voy Prometo irme ¿Sigo en línea? ¿Me pueden decir si sigo en línea? Estoy solo Haz presencia Haz un lamento fuerte y me voy Quiero tenerte de evidencia Me voy a llevar la muñeca Me voy a llevar la muñeca Ahora vamos a este lado con ellos Vamos a ver Vamos a ver No, ya está… ... Igualmente, Ari Hola, bebé ¿Qué haces aquí? ¿Quién es tu dueña? ¿Eh? Se me cortó ¿Sigo en línea? Sí, se me está cortando Vamos a ver qué escucharon ellos ¿Qué escucharon? ¿Escucharon algo? Sí, está levantando polvo Si a alguien pudiera caminar Neta Si venía una manada de uno ha llegado hasta allá A la vez Pero el polvo pasó en la vía Sí Y hay huesos ¿Hay qué? Huesos ¿Huesos? ¿Dónde? Ahí adelante Yo creo que son de donde? ¿De dónde? De donde? De donde Oh, ya Y me lamento porque se siguen escuchando Pero ya no se sabe si es de este lado o de atrás, ¿verdad? No se sabe de dónde vienen Mujer Acá atrás había bastante A ver el hombro de la moto A ver se ve Bastante polvo ¿Polvo? Sí ¿Te acuerdas el día que vimos las huellitas? Ajá De los chonequitos A ver voy a echarle de profundidad Ah pues había bastante Hay bastante polvo Y si te acercas se ve más Y luego ya no puedes respirar porque el polvo Uy Último lamento y nos vamos Exactamente Luces apagadas Manche Otra vez y nos vamos Es un rugido Es que escucho como si le hubieran golpeado a la mamá Ah, ¿será que le hubieran golpeado a la mamá? Ajá No, como si le hubieran pegado Oye Como si le estuvieran pegando ¿Cuál? Aquí hay que tener paciencia para escuchar Porque no se quieren dejar ver No se quieren, exacto Sí, ya otra vez hiciste calor Pero se sentía bastante frío Allá también un mayo Bastante frío Frío, exacto Muy bueno Hermano Pues que te pareció este Perdón por del lumbar ¿Qué te pareció este lugar? El lugar, Manuel La verdad está Pues bastante Intenso, ¿no? Sobre todo pues con las Con los lamentos que se escuchan Lamento, exactamente Sí Como tú dices Hay que ser bastante pacientes Hola mía Suárez Corazón, ¿cómo estás? Para lograr escuchar No todo Y se siente bastante energía Uy Sigue escuchando ¿Hablaron o qué? Pero es que las villas del tren Siempre tienen bastante energía Así es Bastante, bastante Entonces Sí está muy interesante Y no hemos caminado mucho Estamos prácticamente Del mismo tramo Pero sí La verdad está Ahora imagínate Hacer un recorrido largo A través de la vía A través de la vía Todo lo que vamos a A escuchar O a lo mejor con suerte Y hasta vemos algo Así es La verdad está Está muy interesante el lugar Muy bonito Y aparte Pues es todo natural Y pues me gustó Me gustó mucho Está muy padre ¿Qué tal les pareció a ustedes Familia Urbex? ¿Cómo vieron el lugar? ¿Qué tal les pareció? Espero les haya gustado Y pues bueno Muchas gracias Por estarse Desvelando nuevamente Aquí con nosotros Sí, ya van dos días Desvelos Y pues Yo sé que no es nada fácil Sí Me llena va a ser más tranquilo Me llena ya no tenemos Ay cabrón ¿Te apagó? Te apagó Se me fue El reflector Perdón Miriam Villa ¿Cómo estás? ¿Cuáles son? Sí, ya pues Ya mañana vamos a estar Más tranquilos Más relax Permíteme chicos Ahí está Ahí está el flash El flash Me deslumbra su luz El cambio de reflector Sí, sí, sí Pues así es Familia Urbex ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Por ahí Comenten Ok mía Si les gustaría Si les gustaría Por ahí Que regresáramos A lo mejor Exactamente No en este punto Pero quizás Más adelante Más adelante O más para atrás Pero pues Estaría padre Volver a regresar Sobre todo Lo interesante De este lugar O de estos lugares Es que Entre más tarde Mejor Sí, exactamente Y pasando De las 12 de la noche Pues Sí es otro rollo La verdad Les Oye Estaba casando Sí Como que Le están haciendo algo Sí Les aseguro Que por ejemplo A las 8 o 9 No se van a escuchar Tantas cosas Como Como ahorita Que estamos De madrugada Prácticamente Estamos de madrugada Y Pues por ahí Son las horas De bastante Actividad De bastante Manifestaciones Así que Hay que estar Pues Ya ves que Recuerden que les dije Al principio Hay que estar Bien pendientes Ahí la transmisión Espero hayan tomado Capturas Y nos las mandan Nos las mandan Para verlas Sí, así es Sí, hay que ver Qué lograron Captar O apreciar Ustedes Que eso es Lo Pues lo interesante ¿No? Cosas que ustedes ven Y nosotros No las vemos Aquí Así que Pues bueno Familia Muchísimas gracias Por el apoyo Muy agradecido Con todos ustedes Aquí Gracias a todo El equipo A la hermana Ailea El hermano Abelangel El hermano Alex Y pues Aleí también Y pues Aparte de un servidor Pues muchísimas Gracias a todos Ustedes La familia Urbex Y la familia Dragón Siempre presente Así es Pues en las transmisiones Recuerden que Pues ustedes son Parte importante De las páginas Así que pues ¿Estás cansado Hermano? Sí Muy cansado Hoy sí Estuvo muy pesado El día Así es Así es No No Si te ves cansado Nuestro hermano Se ve cansado Familia Urbex Siento mi cuerpo Aquí pero mi mente En caminos Sí Hay que manejar Hermano Así que Pues ya Yo creo que Terminamos el día Ya Aunque sea Cansados Un poquito tarde Pero Pues este contenido Lo hacemos para ustedes Aunque a veces Si les gusta lo paranormal Que les apasiona Este tipo de Exploraciones Pues este contenido Es para ustedes Exclusivamente Para ustedes Así que pues Aquí andamos Desvelados Cansados Aguantando los piquetes De mosquitos Pero pues Es parte de la chamba Es parte del trabajo Así es Así que pues Espero Como les dije Espero les haya gustado Bastante Por aquí pues Vamos a A ver que Que otra locación Podemos encontrar Podemos buscar Va que va Una locación Que esté buena ¿No? Por ahí vamos a A darnos a la tarea De estar buscando Así que pues Hay que estar pendientes Recuerden que por ahí El hermano le gusta hacer Las transmisiones ¿Qué? Relámpago Relámpago Transmisiones Relámpago Así es Estén pendientes Estén muy muy pendientes Ya lo saben Es que si se escucha Gracias Eli López Gracias Nayecita Gracias Bueno hermano A descansar hermano Pedimos en este momento Que descansen todos ustedes Que tengan una excelente madrugada Por ahí ya es hora de dormir Por ahí a descansar Que pues Bueno no mañana Prácticamente ya es otro día Así es Hay que reponer energía Una luz Una luz Ah no es un carro Ah me enfante Sí yo creo que era una bruja Bueno hermano Pues gracias Nos vamos Nos vamos familia Así es Cuídense mucho Que descansen Nos estamos viendo En la próxima transmisión Va que va Gracias Zafiro Ya chequeé las capturas Muchísimas gracias Bueno Este Lady Nos vamos Ahí le Se está espantando Los musgos ahí Hermano Abelangel Gracias por la ocasión Hermano Ahí Estamos checando Otras Dale pues Gracias Nos vemos Ya está Familia Urbex Muchísimas gracias Sí hermano Ni modo Ya está Familia Urbex Muchísimas gracias Por esta madrugada A todos Y a todas las que están Conectadas ahorita Muchísimas gracias A nuevo mañana A ver A ver que tal Que actividades Vamos a tener Así que Están pendientes De la página Del hermano Edson Y de aquí De Urbex Paranormal Sale Cuídense mucho Un besote Un besote Cualquier cosa What Bye